Da un poco de amor a un niño y ganarás un corazón, fueron las palabras de un escritor británico llamado John Ruskin. La mañana de este viernes en Escuela San José se llevó a cabo un programa de homenaje con motivo de celebrarse el Día del Niño. El padre Máximo Calva, director de esta institución, nos comenta acerca de la programación que se llevó a cabo en este plantel educativo. Esta institución estamos llevando a cabo el Día del Niño, es un día muy especial para nosotros como maestros, maestras y como educadores mismos. Junto con los padres de familia estamos acasajando a todos los niños de nuestra escuela y felicidad también a todos los niños del país y también del mundo entero, aunque el mundo entero está celebrando otras fechas, pero en el Ecuador el primero de junio es el Día Clásico del Niño Ecuatoriano. Un saludo especial a todos los niños, esos angelitos que a veces nos hacen salir de nuestros quicios, pero nos ayudan para que cada día vayamos innovando, tanto en la educación, la religión, en todos los ámbitos de la sociedad, y nos animan también para que aprendamos de ellos, tanta facilidad que tienen ellos para aprender, también nosotros tengamos toda la vida un campo de aprendizaje en nuestra existencia. Que viva el Día del Niño. Con imágenes de Fabián Flores informó Jamie Ayora, Cariamanga TV.